Jorge Octavio Morel Tavares, popularmente conocido como Georgie Morel, es el pintor nacional de la República Dominicana y este fue declarado así por el Congreso Dominicano el 25 de octubre del año 2006. Nombrado director adjunto de la Escuela Nacional de Bellas Artes en 1948 y honrado por el gobierno dominicano en 1973 con la orden al mérito de Duarte, Sánchez y Mella en el rango de caballero. La temática de la obra de Georgie privilegia el paisaje sin dejar de lado la figura humana, donde plasma la tristeza resignada como rasgo característico de la condición dominicana. Pero para entrar en un poco de contexto, ¿quién es Georgie Morel? Georgie nace en la ciudad de Santiago de los Caballeros en el año 1906 y se destaca por ser un pintor dominicano. Comenzó sus estudios de pintura a los 11 años con el pintor santiaguero Juan Bautista Gómez. Su primera exposición fue realizada en Santo Domingo en el año 1932. Dicha exposición causó un gran impacto en el público y desde entonces ha sido catalogado como el pintor costumbrista dominicano por excelencia. Su repertorio estuvo basado en líneas fundamentales en el paisaje, el retrato, las aguas, las tradiciones y costumbres, la flora que nos identifica y las faenas que nos hacen ser reconocidos como pertenecientes a un espacio específico de existencia. El dominicano. Dentro de las características de sus paisajes están la lluvia, la presencia de personas, la aparición del color rojo en los árboles, las calles de Santiago y la vida en el campo. En el retrato predominan figuras populares como personas del barrio o del entorno en representación del hombre campesino dominicano al igual que las vendedoras de flores pero todos representando a la figura dominicana. El avistamiento del agua en las obras de Giorgi es algo muy común pues casi siempre aparecen representando a mujeres y o lavanderas lavando en un río, paisajes con lluvia o paisajes luego del paso de una lluvia. El paisaje, el retrato y las aguas se unen para formar el surgimiento de lo que serían las tradiciones y costumbres pues Giorgi dejó plasmado sobre el lienzo, la cultura, creencias y el vivir del dominicano, pero también plasmando todo un repertorio de historias vividas en su época. Luego de la muerte de Giorgi Morel en el año 1979 a causa de leucemia, su casa fue saqueada llevándose hasta la obra más pequeña del artista. Actualmente sus obras están esparcidas por todo el mundo aunque su esposa e hijos aseguran que muchas de estas obras son falsas. Gracias por ver el video. ¡Gracias!